Hemos llegado a un acuerdo para el Cabildo Insular de Fuerteventura y para el Parlamento donde estoy muy contento con este acuerdo que hemos llegado con Peña y Sonia y la verdad es que creo que cada vez Nueva Canarias está llegando al acuerdo que nosotros creíamos desde el principio de hacer un proyecto de futuro, un proyecto donde en el 2023 también tengamos voz y voto y donde demos un cambio a la isla de Fuerteventura viendo la polémica que tenemos en la isla de Fuerteventura cara a los gobiernos, sobre todo el Cabildo Insular, que la verdad es que eso es lo que Nueva Canarias ha dicho desde el principio, que no vamos a permitir donde esté Nueva Canarias vamos a dar la palabra y vamos a hacer los pactos serios y la palabra de Nueva Canarias es cumplir los mandatos y por lo tanto desde aquí estamos intentando hacer ese proyecto cara al 2023. Para mí me siento muy orgulloso de que sea Sonia quien me acompaña al Cabildo de número 2 creo que es una persona conocida por todos y para mí es una gran alegría de que sea Sonia la persona que me vaya a acompañar en la nueva legislatura de cara al Cabildo Insular. Estamos muy contentos, como bien decía Matías, hemos llegado a un acuerdo de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas para el 28 de mayo, en el que concurriremos juntos de cara a lo que es el Cabildo Insular de Fuerteventura y al Parlamento de Canarias. Es verdad que me da muchísima pena de que Sonia, pues con toda la trayectoria que llevamos, no vaya al Ayuntamiento de Puerto Rosario, pero Sonia, los majoreros te necesitan en ese Cabildo. En ese Cabildo, como bien decía el alcalde de Antigua, hay un desaguisado ahí dentro, han puesto a un presidente a cambio de sillones y eso es lo que no se puede permitir. Creo que los intereses de todos los majoreros están por encima de sillones y de cargos. Llegaremos a esas elecciones y seremos un bloque, si al final vamos por separado, y no será solamente Fuerteventura, Avanza y Nueva Canarias cada uno por su lado, sino seremos un bloque de cara a firmar cualquier pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Vamos a ir juntos en las listas al Cabildo y al Parlamento, con un programa para esta isla y para Canarias, con el compromiso que después del proceso electoral juntaremos nuestra fuerza e iremos con una piña articular las relaciones políticas con las otras fuerzas. Nadie va a tener mayorías absolutas. Las mayorías absolutas van a ser excepcionales. Nosotros tenemos unas cuantas, como Nueva Canarias, pero son excepcionales. Se tendrán que construir los gobiernos con pactos proelectorales. Lo que tenemos comprometido es que iremos juntos, de la mano, a ese proceso de conformar mayoría en puerto. A nivel de la isla, Matías Peña, presidente de Nueva Canarias, presidente de Alporán, alcalde de Antigua, hará de candidato a la Alcaldía de Antigua y de candidato al Cabildo de Fuerteventura. Sonia será la número dos y el resto de la lista la iremos complementando. Pero quiero que se queden con la siguiente idea. Nueva Canarias decidirá las mayorías políticas en Fuerteventura. Recuerden lo que les digo hoy. Decidiremos las mayorías políticas en Fuerteventura.